La noche en noche me persigue Y los recuerdos de este amor que no se da Como si fuera la muerte con la que apuesto mi existencia Cada vez que subo al bar para buscarla Con la certeza de morirme poco a poco si ella no está Que ya no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no olvidar Y se atraviesa este tango mortal Que ya no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no sanar esta herida mortal Amor, amor que me persigue De bar en bar por Manrique creo ver Como si fuera ayer nada más Que sonreías al verme cada vez Que por ganar te mentía O en los encuentros que duelen tras las rejas Que acorralan la verdad Que ya no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no olvidar Y se atraviesa este tango mortal Que ya no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no sanar esta herida mortal Gracias por ver el video Gracias por ver el video.